¡Buenos a todos de nuevo! Estamos aquí en un nuevo video de Gameplay Estamos en Minecraft, un mensaje de jugando a Woops del Hambre En el mapa de Chernobyl 2015 Que sigo sin saber por qué se llama Chernobyl 2015 Porque yo creo que Chernobyl no está así Bueno, también es cierto que no he ido A lo mejor es un factor determinante A la hora de saber si está así o no Pero lo voy a buscar en Google Maps Sí, me lo he propuesto Reto para hoy, buscar Chernobyl en Google Maps No, en serio, era broma, o sea, vale O sea, detector de sarcasmos, hola El pantalón, mierda, me lo han robado todo Solo tengo un mecherito, soy pobre Soy pobre y además No puedo quemar aquí a nadie ¿Qué diréis? ¿Para qué vas a quemarlo si no vas a matarle? Pues también es verdad, pero oye Que a veces me hace ilusión quemar gente Has estado fantástico, chicos ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Prender fuego a la casa ¡Fuego a todos! Ha suena un pelín esquizofrénico eso, a lo mejor, ¿no? Un poquito, un poquito nada más A veces me gusta quemar gente Eh... Bueno, no llaméis a, no sé A la CIA o al FBI O algo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a molestarle? Si ese señor está muy ocupado siempre Vale, mira, este señor El jugador este Que tiene nombre de, por lo menos De película del Rey León Pues, no sé Vamos a meterle un espadazo sutilmente Por el ojete ¿No? Por ejemplo Vale Que si te pensabas que no te vi O sea, que no me iba a dar cuenta De que te das la vuelta Y demás No sé, te lo pregunto No, 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 no Me he vuelto a quemar dos veces Ay, esto para mí Ay, ¿dónde está la escalera? La escalera, la escalera Ay, ay, ay Que me he quedado dos corazones Me voy a quedar a medio Me voy a quedar a medio Es que lo sé Uff A uno A un corazoncito Me he quedado al filo de la muerte Chaval El señor del Rey León Me ha dejado tocadísima de la vida Madre de Dios Vale Vamos a organizarnos cosas, ¿vale? Esto voy a tirar Esto por ahí Esto por aquí Esto por aquí Esto tiro Y esto por abajo Nice Pues nada Escalerita para abajo Porque no estoy yo para perder vida Ahora dándome golpesitos Y, eh, vale Hay un señor Eh, podría hacer dos cosas Podría tomarme la gapel Voy a mirar cómo va primero, ¿vale? Voy a arriesgarme un poquito En plan Hola, amigo Vale, eh No va muy bien, ¿no? Hola, amigo Vale, no, no, no Es que ni me molesta En tomarme la gapel con este hombre Ya verás, verás Este cofre es chetadísimo de la vida Y, pues no Digo, ya verás Este cofre está súper chetado De repente se viste con todo Y me revienta Pero no No ha sido el caso Vale, vamos a tirar todo esto, ¿vale? Eh, no vamos nada mal O sea, la verdad Es que no me puedo quejar Con cómo vamos Porque, eh, en general Oye, tampoco O sea, no Que no me puedo quejar Vamos Pero ese señor Que le veo por ahí No sé por dónde lo he visto Pero no iba nada mal Creo que va a full iron Casi Al menos Vale, no, no va a full iron No va a full iron Pero, eh Pero bueno Vamos a intentar Atacarle Porque hoy estoy en plan Depredadora de la vida Me haría falta una caña Eso sí que me haría falta Fíjate tú Vale A ver este hombre Amigo Amigo Amigueto mío Amigueto mío Uy, uy, uy Con este a lo mejor Sí que me tengo que tomar gapel Que mira cómo voy Que estoy en la mierda Yo de armadura A ver, amigo 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 Coge un cofre Amigo Ay, ay, ay Ay, mi amigo Ay, amigo Amigo El amigo se ha quedado trabado El amigo se ha quedado trabado Oh, oh, oh Oh, oh La, 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 la La, la, la Aquí no ha ocurrido nada Pues, eh Pues parece que no Pero al final No vamos ni tan mal O sea Quiero decir Oye, aquí viene un tío ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Aquí viene un tío Yo lo he visto Yo lo he visto Lo he visto Es que lo he visto Vale, lo he encontrado Amigo Pero no era este, eh Era otro Era otro Y no me fío yo de la vida De nadie Ahora mismo Amiguito Hola Se va a tirar el agua, ¿verdad? Golpecito 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 No sé que intentaba Realmente con ese Último Me doy la vuelta ¿Sabes? Porque yo que sé Le quedaba un Ay, ay Dios Ay Dios Ay Dios Habéis visto eso, ¿verdad? Yo también Venga, hasta luego Sara aquí no tiene nada que hacer Venga Ay, lo, lo Me voy de excursión Por la vida O sea Eh, no sé que era eso O sea Sinceramente No sé que era eso Había mucha gente ¿Caña? ¿No hay caña? ¿En serio? ¿En serio no hay caña? En serio no hay caña Tío Una caña No me jodas Ay, ay, ay Vale, vale, vale Esto es Es un team persiguiendo a otro Uy, este tío es hacker Amigo 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 Vale No sé quién era este Pero me lo he petado ¿Qué tiene la espada? Mi espada Mi espada Mi espada Pero ¿Cómo se puede ser tan retrasada? No, pregunto, ¿eh? Ay, 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 qué mal he pasado Vale, vale, vale Hay otro tío ahí Eh, eh, eh No, realmente hay dos Mira Me la voy a jugar Me voy a comer la gappel Porque es que no sé quién es team de quién Hola, soy Sara Vengo a robar kills Hola, soy Sara Vengo a hacerte la rapiña Me ha salido bien Me ha salido bien Pensé que no me iba a salir bien Digo, es que seguro que aparece otro y me revienta Vale, espérate Llevo mucho tiempo quieta Vale Eh Creo que voy a quemar Definitivamente voy a quemar Eh, vale Vale, vale, vale Vale, vale A ver Vamos con calma, chicos O sea, me estoy estresando un poco Vale, esto por aquí Esto lo tiro Esto por aquí Y Voy a buscar gente Voy a buscar gente Porque es que Yo estoy on fire hoy ya Vale, mira Mira, veis aquel, ¿no? Pues es mi siguiente víctima Vamos a ver cuánta gente ha matado Seis, seis Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Había gente por aquí, eh O sea Hay que tener un poco de cuidadito Porque yo he visto gente Así que Va a ser que Este hombre Va a ser mi próxima víctima Definitivamente Hola amigo Hola amiguito Amiguito Dime tú Que sanitos son los que oigo yo Abuelito Dime tú Eh, sé que he cambiado la letra de la canción Al final A mitad Pero Yo soy feliz A ver Golpecito 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 He dicho ¿Qué hago en tu vida? Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Botas de iron Que ya las tengo Pero me da igual Vale Arbolito Te lo comes La 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 ha muerto Madre mía Pero ¿Qué me está pasando hoy? Yo no sé qué me pasa ¿Qué me está pasando hoy? En serio Estoy como súper on fire No sé qué me pasa en serio Vale Vamos a tirar todas las cosas estas Porque es que ya ves tú Sabes que me sobra la vida y media Y vamos a ir Dirección centro Sé que en el centro va a haber alguien Y me van a reventar ¿Vale? O sea, yo soy consciente de eso Pero es que yo ya Después de guerrarme siete personas En esta partida Es que es como ya Como me voy de la vida Ya me da igual todo O sea Me vais a entender, ¿verdad? Si subo esta partida Después de haber pillado Porque es que O sea, me lo estoy pasando Como una enana Aquí dándole en plan de Venga Pimba, pamba Pimba, pamba Todo el mundo Tú también quieres Pues yo a ti también te doy En fin Va Uy, uy, uy Un señor en el centro ¿Está solito? Un señor en el centro solito Bueno Ahora no lo sé Porque no le veo Pero hace un momento Estaba solito Vale Uy, uy, uy Un tag Un tag, un tag, un tag Uy, uy 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 Qué bonita Uy Adiós Adiós Uy Qué bonita Estaba como Indefenso Pobrecito Vale Vale ¿Dónde está el centro? Que no lo encuentro Hay un señor allí Mira No me la voy a jugar Me la voy No sé si jugármela Hola amigo Hola amigo Hola amigo Eh, eh, eh No, no, no Quiero pillar Es que no quiero pillar Es que no quiero Es que no Es que no Me niego ¿Se ha quemado? ¡Se ha quemado! Hola Que te has quemado Amigo Amigo Ven poco No, no, no Fue no Vamos con calma Vamos con calma No, no Vamos con calma Vamos con calma No, no, no Yo no me la quiero jugar ahora Me estaba saliendo una partida redonda No me la quiero jugar ahora Se piensa que estoy tocada O algo Supongo Amigo Están muertos ¡Oh, yeah! Me tiré una espada Ay, no creo Hola Vale Eh Ay Ay Le doy cosas Es que me da pena No No, no, no No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar No Es que no Pero es que me da Toma Take Take Toma Esto Y esto Y Toma Pilla esto Es que me da penica Ah, pobre mujer Hombre Lo que sea Da igual Oh Es que me daba penita La pobrecilla Eso es que sí Eso es un sí Venga Tío, pero 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 ¿Por qué? Pero Vale Ahora sí, ¿no? Vale Digo, es que No sé Adiós que me mata Verás 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 que por hacer el subnormal Me mata aún Vale Le hemos metido todo el bobo spam De la vida Así que Bueno Ahora debería estar ya Más que muerta Pero Pero, o sea Lo he pasado mal, ¿eh? Ha sido un momento Muy tenso Sorry En serio Dios ¿Cuánta gente he matado? He matado 10 10 personas O sea Llevo Dos semanas No, dos semanas No, perdón Llevo casi una semana Para sacarme una partida Os lo juro Y ahora me sale esto Yo lo flipo Yo es que lo flipo Hasta el próximo vídeo Lo flipo Adiós Me voy de la vida En serio, me voy Me voy